Jehová Jehová fuerte y piadoso Jehová Jehová misericordioso Jehová Jehová fuerte y piadoso Jehová Jehová misericordioso tardo para la ira grande en misericordia toda su palabra es verdad tardo para la ira grande en misericordia toda su palabra es verdad aquí Señor declaro su grandeza aquí Señor declaro su pureza aquí Señor declaro su santidad porque toda su palabra es verdad porque toda su palabra es verdad Jehová 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 fuerte y piadoso Jehová 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 fuerte y piadoso Jehová 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 Misericordioso Tardo Tardo para la ira grande en misericordia toda su palabra es verdad Tardo para la ira grande en misericordia toda su palabra es verdad aquí 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 Señor declaro su grandeza aquí Señor declaro su pureza aquí Señor declaro su santidad porque toda su palabra porque toda su palabra porque toda su palabra es verdad es la palabra que llena mi vida sana al enfermo y cura las heridas es la palabra que hizo la creación es la palabra que viene de Dios es la palabra que levanta al caído y con su poder liberta al cautivo es la palabra que no cae al vacío esa verdad alegra mi corazón alegra mi corazón pero porque toda su palabra es verdad porque toda su palabra es verdad porque toda su palabra es verdad ... Porque toda su palabra es vida, Jehová Toda su palabra es verdad, toda su palabra es vida Toda su palabra es vida, Jehová